Bueno y le voy a compartir también la siguiente información, un hombre fue privado de su libertad, también fue golpeado y tiene lesiones de bala para después ser abandonado sobre la carretera en las inmediaciones de las capillas de la muerte. Esto fue al joven identificado como Adán de 28 años que fue localizado con lesiones de proyectil de arma de fuego en los hombros y también tenía golpes en diversas partes de su cuerpo. De acuerdo a los hechos se hizo mención que fue privado de su libertad horas antes por varios sujetos armados dejándolo en el lugar mencionado. El hombre fue llevado a un hospital para recibir atención médica.